Nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, que también es un monto que viene dentro de las bolsas de educación de los diferentes ramos, tiene un incremento nuevamente muy importante, pasa de 951 millones a 1.055 millones, son un poco más de 100 millones. Quiero resaltar esto porque es una gestión permanente que siguió un compromiso con los universitarios. Y nada más, les digo, en 2010, cuando tomé yo la responsabilidad como gobernador del Estado, la universidad tenía 570 millones de pesos. Hoy, con estos 100 millones adicionales, que es un crecimiento que ya van varios años con 100 al año, y el primer año logramos 200. La universidad tiene 1.055, hay que decirlo, quizás para estar al mismo nivel de otras universidades, con el mismo número de alumnos y con la oferta, estábamos retrasadísimos, todavía nos faltan, espero que sean los siguientes presupuestos que nos toca con el apoyo de nuestros diputados, para el presupuesto 2014, para 2015, 2015 para 2016, que son dos presupuestos más. Podemos obtener este incremento, pero es bien importante, prácticamente estamos en tres años doblando el presupuesto de la universidad, hay que decirlo, aún así no estamos en los niveles que debemos de estar. ¡Gracias!